Hola, bienvenido una vez más a tu programa Mundo Natural. Hoy vamos a estar hablando sobre la vejiga, el efecto que tiene prolapsos de la vejiga, cómo puedes cuidar y nutrir tu vejiga, si tienes problemas de incontinencia urinaria, si sientes gotitas, te caen gotitas cuando te ríes, si ya has tenido una operación donde te han puesto una malla, traigo un alerta para ti. Así que hoy vamos a estar hablando todo sobre lo que es el sistema urinario, especialmente en las damas. Muchas personas piensan que esto es un problema de personas mayores, no necesariamente. Yo he tenido pacientes en la clínica jóvenes con problemas de incontinencia, he tenido muchos problemas con caballeros, con problemas de incontinencia. Voy a tratar de explicar lo más posible qué es lo que sucede. La vejiga es un almacén, un depósito, donde depositamos un líquido conocido como orina. Esta orina viene procesada del riñón, baja a este depósito y de este depósito, cuando se llena, se expulsa. Se supone que como rutina nosotros vayamos al baño a orinar cada vez que tengamos oportunidad y vaciar esta vejiga. Lamentablemente, este almacén se mantiene lleno hasta que casi se explota y hasta que no recibimos una señal de que ya no hay más espacio en el almacén. Entonces, cuando salimos a vaciar ese depósito que se conoce como vejiga. Y este mal hábito durante los años crea una expansión y un abuso de ese tejido y es por eso que después perdemos la capacidad de contenerlo porque el músculo esfínter se ve dañado con esta presión excesiva que tiene la vejiga. Ahora la vejiga está posicionada en un lugar muy estratégico que recibe presión de todos lados. La vejiga está en la parte más adyacente a la pared abdominal y en el caso de las damas y de los varones que tienen problemas de estreñimiento o que no van al baño con frecuencia, sino una sola vez al día, el intestino se llena y entonces empuja la vejiga hacia la pared abdominal quitando el espacio y haciendo que ésta se llene con más frecuencia. Lo mismo sucede con el varón que tiene próstata. La próstata hace que cuando está inflamada no permita la salida total del líquido que está en la vejiga y entonces se vacía solamente una parte de la vejiga y por lo tanto si se vacía nada más la mitad, solamente hay una mitad para llenar y hay que orinar con más frecuencia porque estamos vaciando poquito cada vez. Entonces, a mí lo que me parece lamentable todo esto es que como no nos enseñan cómo es que funciona nuestro cuerpo, a nadie nos dice a nosotros que nosotros debemos comer sin hambre, sino que típicamente esperamos que tener hambre para ir a comer, nadie nos dice a nosotros que debemos beber agua sin sed, sino que cuando tenemos sed, cuando ya nuestro cuerpo está literalmente deshidratado es que salimos a beber agua y muchas veces ni siquiera bebemos agua sino que bebemos jugo o bebemos refresco y esto hace la situación aún peor porque nada de eso va a hidratar tu cuerpo. Quiero hacerte bien claro, cuando tú agarras un vaso con agua y le echas un poquito de limón, al tú convertir eso en jugo de limón ya no se absorbe, sino que ahora se tiene que digerir. Por lo tanto, eso nunca te va a quitar la sed. Lo único que te quita la sed a ti es el agua porque eso es lo que se absorbe y rápidamente, si tú tienes sed y te tomas un vaso con agua, tú vas a sentir que tu cuerpo está absorbiendo ese líquido. Ahora, tienes que evitar tener sed, pero nadie nos enseña. Tenemos que ir a hacer, número uno, número dos, evacuar, orinar sin tener ganas. Nosotros debemos tener un reloj, tenemos que tener un hábito de ir por la mañana y por la noche por lo menos dos días y orinar por lo menos siete veces al día. Tenemos que buscar ir a la manera de ir a orinar sin tener ganas. Hay que propiciar el vacío de ese tanque para que siempre esté liberado lo más posible. Pero esto nadie nos enseña. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llevamos nuestro cuerpo todos los días a extremos. Extrema hambre, extrema sed, extremas ganas de ir al baño, extremas ganas de orinar. Y entonces nos estamos aguantando las ganas porque como no vaciamos en el momento propicio, entonces se llenó y ahora no es un momento propicio y nosotros tenemos que aguantar. Todas esas personas que aguantan las ganas de orinar, las ganas de ir al baño, van eventualmente a tener serios problemas de vejiga. Y eso es una mala costumbre que debe corregirse de inmediato. ¿Qué pasa entonces cuando hay una histerectomía? Por ejemplo, una necesidad de remover útero y en algunos casos ovarios, pero con la remoción del útero ya es suficiente. Pues esta al no estar el útero, esta vejiga se prolapsa y entonces hay un problema mayor porque ya no tiene la forma adecuada y entonces está esa vejiga desparramada en un área, se pilla con los intestinos, se dobla y entonces empieza a tener problemas muy serios. Bueno, había un mecanismo hace mucho tiempo atrás en donde se ponían unas grapitas y se fijaba la vejiga a la pared abdominal con unos puntitos y se mantenía allí. Pero vino un genio y después esto fue secundado por otros genios que les gusta mucho el dinero y se inventaron una cosa que se llama una malla, un mesh. Y empezaron a ponerle a las mujeres este mesh. Solo que nadie les dijo a las mujeres que este mesh no había sido aprobado por el FDA. Nadie les dijo a estas mujeres que el mesh realmente no iba a solucionar el problema, que iba a crear un problema en caso de sexo, cuando hay relaciones sexuales entre la pareja, de muchísimo dolor. Nadie les dijo a las mujeres que esto iba a entorpecer su vida porque esto crea un sinnúmero de efectos secundarios que inclusive lleva a las mujeres a cáncer. Nadie les dijo a las mujeres que esto es un material hecho de un polietileno similar al que se utiliza para hacer las redes de pescar y eso no es compatible con el cuerpo humano y entonces se entrelace en el cuerpo humano y ese plástico empieza a absorberse por el cuerpo humano, altamente peligroso y las mujeres empezaron a reportar este daño. El FDA sacó un mensaje, un aviso de alerta para que las mujeres que tenían impuesto este implante fueran a su médico para que se lo fueran a remover, pero los médicos no querían removerlos porque no querían tener una demanda en sus manos y hasta que no hubo una orden por una corte que obligó a las dueñas de estas mallas. El caso se hizo un caso federal y en Estados Unidos hay miles y miles y miles de mujeres demandando en esta demanda de acción a estas empresas y ya ganaron la demanda y ahora se les está asignando fondos porque hay que remover estas mallas. Lo que a mí me parece irresponsable, me parece peligroso, me parece absurdo y hasta cierto punto inexplicable es porque en Puerto Rico a las damas puertorriqueñas, a las miles de damas puertorriqueñas que le han puesto estas mallas, nadie les ha dicho nada, nadie las ha informado. Los jurólogos en Puerto Rico siguen poniendo esta malla a pesar de que hay un aviso del FDA de que no se deben poner y no solamente eso, sino que estas mallas tarde o temprano van a tener problemas y se está acabando el tiempo para que las damas puedan hacer un reclamo. Si usted está en esta situación, llámeme, yo le voy a tomar la información y yo le aseguro que le vamos a poner en contacto con una compañía que conocimos aquí en Orlando que está facilitando el que ustedes puedan recibir el tratamiento necesario para remover esas mallas antes que se convierta en un problema porque cuando se acabe a fin de este año ese paso de la demanda, usted no va a tener ningún reclamo. Y lo que es peor, a las damas que le pusieron esas mallas en los últimos seis meses o un año en Puerto Rico le han hecho firmar unas hojas donde el médico ni nadie, ni la fábrica, ni nadie se hace responsable sin haberle dado toda la información a las damas que se están poniendo en estos implantes del peligroso problema que les puede causar a nivel de salud. El rechazo es un ciento por ciento de los casos. Un ciento por ciento. Aquí no hay que a mí me quedó bien. Si le quedó bien por ahora, no le va a quedar bien dentro de tres años y dentro de tres años, va a ser demasiado tarde, dentro de cinco años usted puede tener un cáncer, un serio problema en esa área provocado por estas mallas que lamentablemente le crearon una falsa expectativa de que le iba a resolver el problema de la incontinencia orinaria. Digo esto para que entonces no digan, wow, Ricardo tiene la información y el que siempre nos cuenta todo y nos dice que es todo lo que hay. No, porque yo estoy en contra de los médicos. Yo estoy en contra del abuso. Yo estoy en contra de esta gente que viene a lucrarse con la salud de las personas y esto es un aviso de gratis para que usted tome las medidas. En Puerto Rico ni siquiera hay un grupo de abogados con los pantalones suficientes para meterle mano a esta cosa porque esto hay que llevarlo a un caso federal. Todos estos casos de demanda se agruparon en una corte en Nueva Jersey para manejar estos casos. Si necesitas información, ayuda, no vacila en llamarme que te la voy a dar con mucho gusto, créeme. ¿Cómo nosotros entonces podemos evitar la necesidad de llegar a tener que ponernos un implante? ¿Cómo nosotros podemos trabajar nuestra incontinencia urinaria de manera natural? ¿Cómo nosotros? Porque la cuestión es que tú te ríes, pero cuando tú te ríes mucho se te sale un poquito de la orina. Cuando tienes estreñimiento se te sale un poquito de la orina. Cuando haces una presión se te sale un poquito de la orina. Es muy incómodo vivir así. Y hay personas que tienen todavía su útero, su matriz y sin embargo tienen el problema. Pero es que no se están dando cuenta que uno de los factores más importantes es la pared abdominal. Si ustedes se dan cuenta, las personas mayores empiezan como a tener un poco más de barriguita. Uno empieza, uno me va a poner de lado y entonces no están planos así, sino que empiezan a tener una expansión de la pared abdominal. Cuando hay esa expansión de la pared abdominal, la vejiga prolapsa y entonces en vez de tener un espacio horizontal, ahora está desesparcida en una base y entonces hay más presión para el orina. Y eso es lo que provoca esta forma de embudo abierto, crea mucho más presión al esfínter, al músculo que controla esa salida. Lo que nosotros estamos enseñando es que las personas deben aprender a tomar ciertos suplementos para nutrir y fortalecer esa vejiga. Para cuidar nuestros riñones tenemos que beber agua y es importante que bebamos agua al tiempo. ¿Por qué agua al tiempo? ¿Por qué necesitamos tomar? No estoy hablando de agua caliente, no estoy hablando de agua fría, estoy hablando de agua a temperatura normal. Y es porque el agua fría te quita la energía, el agua fría te apaga. Y si tú tienes un problema de metabolismo, un problema de cansancio, si tienes un problema de grasa, cuando tú tomas agua fría tú vas a perder la capacidad de eliminar esa grasa porque la temperatura de tu cuerpo cae y la grasa necesita una temperatura alta de ebullición para poder suavizarse y salir del sistema. Entonces cuando la persona tiene un problema de obesidad o de grasa o de colesterol deben estar consumiendo su agua a temperatura normal, no deben consumirla fría. Entonces, cuando tú tomas agua fría, tú también activas tu sistema urinario. Entonces eso hace que rápido tú tengas que orinar. Entonces tú tienes que, si tú tienes incontinencia urinaria, tienes que procurar tomar el agua a temperatura ambiente para que tu cuerpo la pueda absorber y no te cree esa necesidad urgente de ir al baño. O sea, otra orejita que te doy porque muchas personas vienen a la clínica con esta preocupación y ya esto es algo tan exageradamente rutinario en mi clínica que tuve que hacer un programa para explicarle lo que estaba pasando. Nosotros podemos resolver esto de manera sencilla, pero tenemos que hacer ejercicio para esa parte de la pared abdominal que le mencioné. Y ¿sabes qué es el ejercicio más sencillo para controlar la vejiga? Es meter la barriga. ¿Sabes qué te acuerdes? Mete, trae estos músculos abdominales desde abajo y mete tu barriga y crea una tensión muscular para fortalecer esa pared abdominal. Como esa pared abdominal tú no la estás ejercitando, entonces esa pared abdominal se pone flácida, se abre, se expande. Entonces tú necesitas recoger eso. Y para recogerlo tú necesitas hacer un ejercicio abdominal. Muchas personas piensan que tienen que acostarse en el piso y hacer flexiones. Entonces esa no es la forma. Eso es bueno para los músculos de la espalda, no tan bueno para la pared abdominal. Para la pared abdominal lo mejor es meter el estómago y estar todo el tiempo con el estómago. Cuando tú estás un ratito, si tú lo tratas durante este programa, mete la barriga un poquito y mantén tu pared abdominal adentro. Tú vas a sentir a muy poco tiempo el músculo allí ya un poco, con un poquito de dolor, un poquito de ese dolor sabroso que no le da cuando haces ejercicio. Y vas a sentir inclusive la diferencia de lo que es músculo y vas a sentir la grasa porque donde está el músculo tú lo vas a sentir. La grasa no tiene esa sensibilidad y tú vas a notar lo fácil que es hacer un ejercicio de pared abdominal. Mucha gente piensa que tienen que comprar equipos especiales, ir a un gimnasio y nada de eso. Lo único que tienes que hacer es meter la barriga y tratar de mantenerla respirando con la barriga adentro lo más posible y cada vez que te acuerdes, agarra esa pared abdominal, ejercítala, manténla adentro y tú verás cómo tú irás fortaleciendo esos músculos de la parte de abajo. Otro ejercicio que es muy bueno es que tú te pones así al ladito de la mesa y levantas las piernas una a la vez, levantando la rodilla lo más posible. Entonces tú levantas la rodilla lo más alto, agarradito o agarradita la mesa para no te vayas a caer. Y este ejercicio también ayuda a fortalecer esta parte de los músculos abdominales bajos que son los responsables de mantener contenido la vejiga. Piensa en estos músculos abdominales bajos como un muro de contención. Si el muro de contención se rompe, pues el agua se sale. Si tú tienes un muro de contención que está firme, que está fuerte, que está sólido, entonces tú mantienes todo bajo control. Entre más grande sea tu barriga, más posibilidades es que tengas problemas de estreñimiento, problemas digestivos, problemas de eliminación y problemas del sistema urinario, especialmente con la vejiga. Definitivamente los varones que tienen las barrigas grandes son los más propensos a tener problemas de la próstata porque tienen entonces esa presión del intestino sobre la próstata, sobre la vejiga, y eso crea una gran inflamación. A esas personas que no tienen cáncer, pero tienen una próstata como una bola de pelota de softball, se les pone como un limón gigante, pero es por la misma presión que le estás ejerciendo arriba de la próstata, esa presión continua tiende a crear una reacción. ¿Se acuerdan del programa anterior que les hablaba de la acción y la reacción? Pues lo mismo pasa, cuando tú le pones el puño y le ejercitas presión a la próstata, la próstata se va a inflamar y va a tratar de crecer como para defenderse. Es parte de todo este proceso de acción y reacción. Muy importante entonces que tengamos el entendimiento que para cuidar nuestra vejiga, para evitar una operación como las que inescrupulosamente se están haciendo ahora, tenemos que tomar dos suplementos. Uno se llama Kidney's, el otro se llama Bladder. Llama para más información de cómo puedes obtener estos suplementos. Son suplementos sumamente económicos. Con las ofertas que siempre tenemos, estoy seguro que tú te vas a beneficiar y tienes que hacer un esfuerzo concertado, con compromiso, para cuidarte tu vejiga y cuidarte tu sistema urinario. Empezamos bebiendo el agua al tiempo, los ejercicios de la pared abdominal que les mencioné, el beber solamente agua y no beber otro tipo de líquidos que tienen que ser digeridos y por último unos suplementos naturales que nos ayuden a fortalecer y nutrir esos dos órganos de alta vitalidad para nuestro cuerpo. Les quería explicar un poquito de la importancia del ejercicio para personas que tienen problemas de vejiga. Radica en que cuando tú sudas, por aquí sale una sustancia un poquito salada. Si lo has probado, tienes que entender que el orin sabe a eso porque es 97% parecido al orin. Todo lo que tú sudas tiene ese mal olor. Es porque el orin, entre más tú sudes, menos tiene que pasar por tus riñones y menos tienes que bajar a tu vejiga. Entonces, es importante que tú puedas sudar, crear una situación, meterte en un sauna o ponerte mucha ropa y moverte un poquito. Y como le dije antes, no hay que ir a un gimnasio. Si puedes, perfecto. Si tienes un entrenador privado, mejor todavía. Pero si tú estás en tu casa y te agarras de la mesa y empiezas a levantar las piernas, a respirar profundamente por la nariz y botar por la boca y creas un poquito de movimiento, inclusive solamente moviendo los brazos así un rato, creas un poco de movimiento y empiezas a sudar, eso va a quitarle presión a tu sistema urinario. Bien importante el ejercicio para tener los controles, sobre todo este ejercicio de la pared abdominal baja que les mencioné. ¿Quién sería la persona que dice, yo quiero tener una barriga bien grande? Yo todavía no conozco a nadie. Todas las personas quieren tener la barriga recogidita, verse bien, tener un CISPAC, qué sé yo. Pero lamentablemente siempre queremos hacerlo rápido, siempre queremos que esto suceda de la noche a la mañana y el cuerpo no funciona así, el cuerpo se va regenerando de una manera lenta, poco a poco, pero se regenera. Y es por eso que tenemos que ir haciendo los ejercicios, sobre todo aquellas damas y varones que ya tienen un volumen muy grande en su zona abdominal, tienen que buscar la manera de hacer un ejercicio recogiendo ese músculo, encogiéndolo, encogiéndolo hacia atrás, encogiéndolo y lo sueltan, y lo encogen y lo sueltan. Y se lo pueden dejar un rato adentro, mejor, porque entre más tiempo lo dejan adentro, más se va a ejercitar ese músculo y más efectivo va a ser para corregir su problema del sistema urinario. Por favor, no sean víctimas ni una más de ustedes en esta operación ni escrupulosa de poner estas mallas. Si necesitas información para las mallas, por favor, llámanos al 1-800-795-8088. Voy a repetir, 1-800-795-8088. 1-800-795-8088. Y nosotros vamos a tener toda la información para que tú te puedas orientar adecuadamente y seas parte de la solución. A ti hay que operarte para sacarte esa malla y tienes derecho inclusive a una compensación. Y si en Puerto Rico no hay ningún médico dispuesto a corregirte el problema, esta compañía te lleva de Puerto Rico a hospitales en Texas o en la Florida y te pagan todos los gastos para que tú puedas obtener la salud que tomas. Y hay personas que el daño es tan severo que toma de 3 a 7 operaciones corregir el problema que les ha creado esa malla. Esa malla es culpable de ruptura de matrimonios. Esa malla es responsable de depresiones. Esa malla es responsable de una cantidad de molestias y efectos secundarios. Y los doctores, lamentablemente en Puerto Rico, cuando estuve investigando sobre el asunto, nadie, ni siquiera una publicación en el periódico, conseguí que alertaba al público, especialmente a nuestras mujeres puertorriqueñas, del peligro y de la posibilidad de compensación por este tipo de abuso de estas compañías que instalaron, que proveyeron estas mallas y que aún proveen estas mallas, pero eso es lo que ahora te hacen firmar un montón de cosas que hace a todo el mundo cero responsable porque tú estás supuesta a saber. Y claro, una persona que se está orinando encima dice, mira, yo firmo lo que sea contra no orinarme más, porque te están creando una promesa, una expectativa de que eso es totalmente seguro y que no te va a pasar nada. Y lamentablemente no es así. Y se ha demostrado en miles y miles y miles y miles de casos. Así que si tú tienes una cosa de estas instaladas, yo te exhorto a que busques más información porque esto, si no te ha traído problemas ahora, te los va a traer más adelante, solo que hasta finales de noviembre se vence el plazo para tomar acción al respecto. Corre la voz, porque si tú no la tienes, pero si tú conoces a alguien que tiene esta malla, por favor, diles que vean el programa en Canal 13 o que lo sintonicen en Noti 1 o en Radio Triunfo o en Radio Oro, pero necesitamos correr la voz porque los urólogos en Puerto Rico no lo están haciendo y los medios de comunicación mucho menos. Entonces es bien, bien importante que tomes esta información y hagas algo al respecto. De manera natural, hay formas de trabajar con esto. Inclusive, había formas anteriores de que se inventaran lo de esta malla. Había un procedimiento que era altamente efectivo, pero la operación duraba más tiempo y los médicos lo que quieren es una operación rápida y cobrar un montón de chavos. Entonces es lamentable, pero en eso es que estamos ahora. En esa es la que estamos ahora, donde ya los médicos se han dolarizado a un punto. Y les digo, en Puerto Rico todavía hay ética de medicina. En los Estados Unidos usted no tiene chance. En Puerto Rico todavía hay médicos que le importa y tienen calidad humana y el hay bendito y todo eso todavía ayuda. En Estados Unidos sí que está fuera de suerte. Bueno, no quiero seguir politizando. Esto es una cuestión que me apasiona, pero es que es algo que tengo que mencionar porque para esto son estos programas, para educarte, para que aprendas, para que tengas la oportunidad de darte cuenta de lo que otras personas nos te están diciendo, porque lamentablemente tantas personas capacitadas en Puerto Rico para una información y lo único que saben hablar de papi y de zanahoria. Y necesitamos crear un mecanismo para que ustedes puedan tener la información necesaria para que puedan tomar medidas necesarias. Y usted tiene la posibilidad de arreglar su problema de incontinencia urinaria, si usted tiene problemas de orinar, tiene inflamación prostática si es varón. Llámeme y consulte y nosotros le vamos a hacer todo un plan de trabajo para ayudarle con su problema de incontinencia urinaria, con su problema de evacuación, cualquier problema que sea de eliminación. 1-800-795-8088. 1-800-795-8088 es el número a llamar. Por favor, no pierdas la oportunidad, no pierdas el tiempo. Si a ti te instalaron una de estas mallas, haz el favor y llama y oriéntate. No tienes nada que perder, pide la información que tenemos para ti. 1-800-795-8088. Los productos para la incontinencia urinaria los puedes conseguir llamando al 1-800-795-8088. Se llaman Bladder y Kidneys. Tienen un precio bien económico. Tenemos una oferta especial para ellos. Averigua cómo los puedes obtener y los podemos entregar en tu casa o lo puedes comprar en cualquiera de nuestras tiendas en Toalta, Río Hondo, al lado de Caribe en Cinemas y en la avenida Campo Rico número 881, donde hemos estado desde hace 18 años. 1-800-795-8088. Porque esa es otra cosa que la gente no sabe, que nosotros tenemos entrega en toda la isla. Nosotros, si tú no tienes tarjeta de crédito, no importa porque te lo llevamos a tu casa y tú lo pagas allá. Y nosotros tenemos unas ofertas y descuentos que nadie más las tiene cuando nos compras directamente a través de nuestra línea 1-800-795-8088. Así que esta alerta, si tienes un problema de incontinencia urinaria, si estás botando gotitas, si se te hace difícil orinar o estás orinando mucho por la noche, nosotros podemos ayudarte a resolver ese problema de una manera económica, de una manera efectiva. Solamente tienes que llamar al 1-800-795-8088. Y aquí, con mucho amor y mucho cariño, te daremos la información y los suplementos necesarios para que puedas lograr ese objetivo que estás buscando. Tú no tienes que pararte tanto por la noche. Y voy a traer un programa sobre los problemas de sueño, en donde, muy curiosamente, cuando personas vienen a la oficina y dicen, no, es que yo tengo un problema de sueño, es que no puedo dormir. Y entonces yo le digo, tú no puedes dormir y por eso te paras a orinar, o porque te tienes que parar a orinar, dejas de dormir. Y hay una diferencia. Hay personas que se despiertan y van al baño. Pero hay personas que se despiertan porque tienen que ir al baño. Y hay una diferencia muy grande. Si tú te despiertas porque tienes que ir al baño, tú tienes que llamar ahora al 1-800-795-8088. Está pendiente nuestro programa sobre el sueño, porque vamos a estar enseñando mucho sobre cómo tú puedes cuidar el sueño para que no te despiertes a orinar. 1-800-795-8088 es el número a llamar. Si tienes problemas de incontinencia orinaria, si tienes goteo al orinar, si tienes problemas para orinar tanto hembras como varones, porque he tocado ambos casos, el caso de la próstata, el caso de los problemas de útero. Y es importante que llames y empieces a tomar medidas correctivas para corregir el asunto. Valga la redundancia a los ejercicios abdominales que te mencioné. Agarrado de la mesa, levantando las piernas y jalando el músculo, manteniendo la pared abdominal lo más pegada posible y tomando el agua a temperatura ambiente. 1-800-795-8088. Si tienes un problema de incontinencia orinaria o estás orinando muy frecuentemente o te estás despertando en la noche a orinar, este es el momento que tienes que llamar para corregir tu problema. Este es un programa que hemos hecho con mucha conciencia, con mucha información para que tú puedas entender qué es lo que te está pasando. Como decimos siempre en Mundo Natural, con Dios y saludable vivimos mejor. Que Dios te bendiga. Para controlar eficazmente los desbalances de glucosa en la sangre de manera natural, hay que regular la circulación, balancear el sistema hormonal y subir los niveles de vitamina D. Mundo Natural te trae su kit de Glucobalance, 4 suplementos naturales que cuentan con la patentada combinación de hierbas especialmente seleccionadas por sus propiedades para controlar desniveles de azúcar de manera natural. Muchas personas que utilizan nuestro kit de Glucobalance han podido reducir y hasta eliminar el consumo de medicamentos. Hay que entender que los desniveles de azúcar son provocados por deficiencias de vitamina D, problemas circulatorios y desbalances hormonales. Y es por eso que nuestro kit de Glucobalance cuenta con un suplemento para manejar cada uno de estos problemas. Glucobalance, blood, veins y progesterona D son la combinación perfecta. ¿Tienes problemas con tu azúcar? Llama ya al 1-800-795-8088 y ordena tu kit de Glucobalance. ¿Qué esperas? 1-800-795-8088 1-800-795-8088